Este es HON. El día de hoy, HON quiere retarse. Quiere saber cuánto peso es capaz de soportar. ¿Cuántos paquetes de papitas se mete en la boca? ¿Qué tan lejos puede tirar un globo con agua? ¿Cuántas veces puede pegarle la bola sin dejarla caer? ¿Qué otros retos le esperarán a HON?